Lomas, Tumbes, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, México, Estados Unidos, Boston, así la hago. Fernanda, solo voy a creer que no me quieres cuando lo escuche de tus labios. A ver, necesito esto. Boston, ahí go. Sí, está todo listo. Está listo. Ahora solamente falta... A ver, voy a revisar cuánta plata tengo. Eso es lo que me da más miedo. ¿Dienes Lucas? Con esto no llego ni a chimbote. Felizmente tengo mis ahorros guardados. ¿En dónde? En un libro de Valdón. Esto no lo agarra nadie, pero ni de casualidad. A ver, ¿dónde está la platica? ¿Dónde está la platica? Platica, 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 platica. ¿Hasta lo que llevas? ¡Qué hermoso! ¿Dienes Lucas? Este libro solo me trae más problemas. ¿De dónde saco más plata? 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 Ahí, ahí. Chanchito. Bueno, Chanchito, lo siento. No es nada personal. Ya después le devolveré la plata a mi hermanito, ¿no? Chanchito, lo siento. A la una. A las dos. Y a las... ¿Qué estás haciendo? Deja ese chancho en su lugar. Estaba jugando cachacán, sí. Cachacán con tu chancho. Ay, sí, claro. Apuesto que ahorita te gana. Ah, sí. Ya, lo voy a dejar en su lugar, ¿ya? Claro. Chanchito. Chanchito, por favor, cállate mi plata. Necesito, por favor. ¡No! Chanchito, por favor, te pongo intereses. ¡No! ¡Mamá! ¡Cállate, la boca! ¿Qué pasa? Nada, mamá, se lo estábamos jugando, ¿no? Este herratero quiere quitarme mis ahorros de toda mi vida. Joven. Pero, mami, es que necesito para mi bolsa de viaje. ¿Viaje? ¿A dónde vas? ¿A dónde crees? Por favor, no insistas. Ya estás decidido. ¡Pero estás loco, hijo! No estoy loco. Solo quiero ir a recuperar lo que es mío. ¡Joel, no digas tonterías! ¿Qué estás pasando? Silencio. Silencio en el hogar. Que es todo ese griterío. Parece que estuviéramos en un mercado. ¡Joel se va a Boston! ¡Familia! ¡Raurio, familia! ¡Raurio, familia! ¡Raur, Raul, Raul, Raul! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Familia? Hay algo que todos ustedes tienen que saber. Ya, pues, hijita. Dinos de una vez que lo que pasa. He dejado la boderita abierta y a sola. ¿El juez? ¡Se va a Boston! Sí. Así como las películas de Hollywood. Donde el amado va en busca de su amada fuera del país para luchar por su amor. ¿Qué? ¡Teresa! ¡Por favor, no lo alientes! Joel, ¿vas a irte hasta Boston a buscar a una chica que ya no te quiere? Sí. Al menos me quiso. En cambio, tía Nicolás nunca te dio bola. Sobrino, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Segurísimo, tío. Hijo, por favor. Estás pensando con la cabeza caliente. Mañana, cuando todo esté más tranquilo, te vas a dar cuenta de que lo que quieres hacer es una locura, Joel. Claro, claro. No es bueno actuar con la cabeza caliente, sobrino. Sí, yo lo sé muy bien. A ver, a ver. Mira, vamos a sentarnos y vamos a conversar con calma, ¿sí? Por favor, tranquilízate. No, mamá. Nada ni nadie va a impedir que viaje. Pero, hijo, escúchame. Una cosa. ¿Cómo piensas viajar? ¿Acaso tienes plata? Para eso está mi familia, ¿no? ¿Qué? ¿Ustedes me van a prestar, sí o no? 347, 348 y 349 soles. Oso, ¿cuánto pilota? Gracias, familia, por su ayuda, pero eso no va a alcanzar para nada. Mínimo necesito unos 2.000 dólares. Sobrino, yo estoy cero balas, ¿ah? Charito, tú eres la única que no ha dado nada y no pienso dar un centavo. No entiendo cómo pueden apoyarlo. Mamá, por favor, no empieces. ¿No tienen algo más por ahí? No sé si me adelantan algo de la herencia. ¿De la herencia? Joel, si quieres más dinero vas a tener que trabajar. Sí, pero yo necesito viajar ya. Ah, voy a ver si el pollo gordo tiene algo de plata que me preste. Jaimito, por favor, lo guarda ya. Hicieron muy mal en apoyarlo. Mamá, Joel no va a viajar. Con las justas tiene dinero. Se va a demorar un montón de tiempo en recaudar lo que necesita para el viaje. Y cuando ya lo tenga se va a haber olvidado de Fernando. Mamá, hijita, ¿tú no conoces lo terco que es tu hermano? Por supuesto que va a viajar. Y yo no quiero que sufra. Charito, sufrir hace madurar. De verdad, sufrir hace madurar.